Habíamos dejado pendiente a la votación de la moción sobre estudio y toma en consideración de un plan de desarrollo de sociedad de la información para ciudadanos y empresas, formulada por don Juan Luis Pedreño Molina, don Francisco J. Alonso y don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. El señor secretario primero de la Cámara va a dar lectura al texto que ha presentado el ponente de la misma. El texto definitivo quedaría de la siguiente manera. La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia al estudio y toma en consideración para definir y poner en funcionamiento un plan estratégico concreto de desarrollo de la sociedad de la información para ciudadanos, empresas y administraciones públicas 2017-2020, evaluable y revisable anualmente, con la participación de los colectivos del sector, tales como asociaciones y colegios profesionales en el plazo de tres meses. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, pues, ese es el texto definitivo de la moción. Pasaremos, por lo tanto, a la votación de la misma. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Perdón, perdón. Votos a favor. Votos a favor. Treinta y ocho. Treinta y ocho. Votos en contra. Seis. Abstenciones. Bien, en ese caso queda aprobada la moción. Hemos sustanciado… Perdón. Turno de explicación de voto. Para explicación de voto lo ha pedido… Podemos. Solamente podemos, entiendo. Tiene la palabra el señor Urbina. Bueno, pues, voy a explicar por qué hemos votado que no, un poco más allá de lo que hace ya al principio de la mañana comentamos aquí. Primero, porque no se puede abordar un nuevo plan sin haber evaluado el previo, con todas las deficiencias que ha tenido. Consideramos, además, que la mención falta, falta de manera importante, una mención expresa a lo que ha sido abandonado en todo este proceso, que han sido los servicios públicos, las CIC en los servicios públicos, especialmente educación y sanidad. Y, por último, votamos que no, porque hay una deficiencia muy importante en los planes anteriores y tampoco se recoge en la moción, que es el apoyo al software libre como base principal de la implantación y la administración de este tipo de reformas. Y no solo por el hecho de que el software libre permita el desarrollo, sino porque, incluso, aunque se paguen licencias, a lo cual tampoco me opongo, las empresas propietarias de estas licencias vienen escatimando a las arcas públicas europeas 13.000 millones en evasión de impuestos en pseudo paraísos fiscales. Por lo tanto, el tema de las tecnologías de la información es para tomárselo mucho más seriamente y, en todo caso, incluso la versión final presentada empeora la inicial, porque se habla de una cifra de tres meses para elaborar un plan de esta categoría que me parece completamente fuera de la realidad. Y por eso hemos votado que no. Muchas gracias, señor Urbina. Bien, pues, sí que hemos sustanciado todo lo previsto para esta mañana y, por lo tanto, se suspende la sesión. Gracias.